Están dispuestos a cantar, así que nosotros les vamos a presentar la música. Complaciendo, petición es lo más nuevo. ¡Tenga el abuido fuerte! Amigos de Sanchef, 18 de febrero año 2020, Miguel Ángel Sur y su padre Cortés. Se vale llorar, se vale llorar. Se vale llorar. Se vale cantar. Y hoy, esta despedida me está matando. Y hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. No quiero ni creer, mi Dios lo sabe, me duele, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe. No quiero ni creer, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe. No quiero ni creer, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe. Y hoy, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe, mi Dios lo sabe. Y hoy le canta a todos esos amores prohibidos, con esta canción. Amor. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar, quizás me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Amor. Amor, tus padres no lo quieren aceptar. Amor Por razón, por razón, me juzgan por haber llegado a ti, y amarte, estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecados porque estoy comprometido y nada más Sabes que lo nuestro es una forma de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender de olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretender de olvidar nunca más Tantas cosas tú las recordarás Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas tristecer a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Y se va y reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Y hoy te pido perdón No, 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 no Ya no vuelves Prometo que jamás la tentación me volvería a vencer No, 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 no No, 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 no Dime tú, dame otra Dame otra Dame otra Y no me despezo Por favor jamás Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué me voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero nadie esperaba Y tú Tal vez mil Pero un cariño Vete a ver Te estoqueo Y que por la venta Será tu cárcel y nunca saldrá Y se me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Que el invierno soy yo Que coraje no soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Que ese ayer Hasta hoy Hasta hoy Solo soledad Y aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti 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 Solo te quiero a ti